¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a entregar tus emociones? Ya lo ves, que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene ¿Qué sé yo? Pero miénteme aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo, ni el dolor Llévame si quieres aprender a ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ves Corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limos, amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién? ¿Quién me va a entregar sus emociones? 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 ¿Quién me va a entregar sus emociones?